Hola, ¿qué tal estáis? Esta semana voy a hablaros sobre una película que podéis ver en Netflix en estos días. Se llama Atlantique. Su directora, Mati Diop, francesa de origen senegalés, se ha convertido en la primera mujer negra que ha competido en la sección principal del Festival de Cannes y además, en la pasada edición, ganó el gran premio del jurado con esta poética, realista y a la vez fantástica historia. Hola, ¿qué tal estáis? 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 Yo terminé este film un poco sobre los pies con mi equipo a Dakar. Hace un año exactamente acabé este rodaje, totalmente agotada junto a mi equipo de Dakar. Así que me parece una locura estar hoy aquí. Esta película es una declaración de amor a las calles de Dakar y Senegal, que hoy está representada aquí. Hoy estoy aquí con todos vosotros y a la vez estoy allí. Quiero mandar todo mi amor a mi equipo. Atlantique está inspirada en un cortometraje documental homónimo que la misma cineasta dirigió en 2009. El largo cuenta la historia de amor entre Ada y Suleiman. Ella está prometida en un matrimonio concertado con Omar, a quien no quiere, y él, un obrero de la construcción que lleva meses sin cobrar, desaparece misteriosamente una noche en una patera en el mar rumbo a España, en busca de una vida mejor. Atlantique nos habla de la emigración desde allí, desde Dakar, desde donde miran a España como un futuro de salvación. También enseña la cultura de la educación hacia la mujer, que en esta historia se mete en la piel del hombre para describir lo indescriptible, lo que sucede en el océano cuando una patera navega a la deriva y el mar se traga a sus ocupantes. La idea de la película era darle voz a África. Me parece muy importante la cuestión de la reapropiación, de su historia, su relato, su imaginario, que durante mucho tiempo se han visto secuestrados por Occidente. Esa era mi primera inquietud. Mati Diop, actriz además de directora en películas como 35 tragos de Ron, de Claire Denis, y autora de varios cortos y del documental Mil Soles, ha pretendido adoptar el punto de vista de los que sobreviven, en este caso de las mujeres, en Atlantique, para relatarnos una historia de ficción sobre un tema harto delicado al que además añade intriga. Desde Atlantique, el corto, mi idea es tratar de desentrañar el misterio de esas travesías, más allá de las motivaciones personales de cada uno, que creo que son comprensibles para todo el mundo. El no poder dar de comer a su familia obliga a ciertas personas a subirse a una patera e ir a buscar trabajo a otra parte. Creo que es fácil de entender, por lo menos en teoría. Luego, creo que es importante que la cámara y la mirada ocupen un lugar que no sea solo de observación. De algún modo, el hecho de contar la historia desde el punto de vista de las chicas que se han quedado en tierra firme es una manera de filmar desde mi propio lugar, en vez de tratar de arrogarme el derecho de representar algo que es irrepresentable. Para representar algo tan complicado e inspirada por obras de John Carpenter, ha escogido el género fantástico, o más bien fantasmagórico, que aunque resulta extraño inicialmente, deja de serlo, acostumbrados a tantas distopías que además parece que en muchos casos no superan a la realidad. Tenía muy claro que quería dedicarle un largometraje a esa juventud desaparecida en el mar, y para mí eso implicaba el género fantástico, ya que se trataba de hablar de una juventud fantasma, que ha desaparecido sin dejar rastro, puesto que los cuerpos nunca aparecen, o sea, gente a la que potencialmente se puede estar esperando toda la vida. ¿Cómo se sobrevive a eso? Atlantica habla de desapariciones, de duelos, de fantasmas. A ratos utiliza un estilo documental para relatarnos un drama social sobre jóvenes que emigran pero que nunca llegan a ser inmigrantes, como los que recibimos aquí, porque su rastro se pierde en el mar, en ese océano que devora esperanzas. Esta semana os recomiendo esta película ha nominado a unos cuantos premios internacionales, además del de Cannes, y sobre todo deseo que en estos días en los que creo que es bueno reinventarse, llevéis lo mejor posible esta situación y sobre todo que gocéis de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!